El hambre, el desayuno, miedo, miedo, amenaza, si habla, tendrá desempleo, si camina, tendrá violencia, si piensa. El hambre, el desayuno, miedo, amenaza, si piensa, si piensa, si piensa, si piensa, si piensa, si piensa. El hambre, el desayuno, miedo, amenaza, si piensa, si piensa. El hambre, el desayuno, miedo, amenaza, si piensa. Los temores de la gente en la tele para que no se enfrenten, mejor en casa se queden apretando los dientes, viendo golpes de agentes no se tienen, bajan a la plaza urgentemente. No faltan botes de humo ni contenedor ardiente, a caballo va un teniente que va al suelo de repente, bien, pisoteenle, que su medicina tome, recuerden los porrazos que reparten a Galope. Yo no sé a usted, pero a mí me lo parece, el miedo desaparece y en la lucha ya nos ves, el pueblo puede poder, puede montañas mover, joder, contra el fascismo, únete. Bloque negro en la avenida hace la fe, de millones de personas que no hablan más que hacen, responden con coraje de vorace, hacen retroceder. La fuerza del Estado nunca fueron intocables, o lo agradable a coches de madero que arde, mucho secreto que provoca pa' que estalle, lucho por un futuro recordando el ayer. El pasado es el presente escarmentado también y tal vez volveremos a ver cómo esta historia se repite. Hoy somos la respuesta que al fascismo erradique, muerto el cacique, litros de JP, ya no tenemos miedo si controlamos las rúes, agrupaciones de chavales queman sedes sindicales, cajeros de bancos nacionales, sus sedes y sucursales también arden. Ya no tenemos miedo si controlamos la calle. No hay retinada, ya no tenemos miedo, a la sangre derramada, ya no tenemos miedo, la decisión está tomada, ya no tenemos miedo, estamos preparados pa' que no señales con el dedo. Y fíjese usted, en cuál es su papel, que si PP, que si PSOE, siempre el mismo pastel, de izquierda no sé, el partido del clavel, obreros con las nóminas de Coco Chanel, lee del poder en los ojos de los corruptos, al ladón la honestidad de Sudas, un terreno abrupto, tu vida es un eructo, una mancha de café en los papeles de un demócrata con mucha cancha pa' correr, a mí no me engañas con la chapa del Che, tus promesas son mentiras que expiran con el poder. Gordillo, Cañamero, los mineros jornaleros también, la lucha a ver a prosperar, cerdo burgués. Seguimos en pie, hoy como ayer, ni un paso atrás hermano, yo retroceder, y al da tu voz conmigo hagámonos ver, que sienta la angustia en cada foro de sus pies. De no saber qué hacer por la falta de recursos, de no ver fin al mes, del trabajo ser recluso, del no uso del cubierto porque no hay para comer, del abuso de un gobierno de fascistas con poder. Y así es la vida, ricos, pa' mayores y chicos, se suda, se trabaja, si es que se puede, me explico. Aquí no hay coches oficiales, los sueldos vitalicios son los chistes de los bares, que paren de pagar el exceso de los banqueros, que se arruinen, se han gastado todos su mísero dinero. Tenemos un mensaje muy conciso que leeros, porque cojones son los pobres quien tienen que manteneros. Volveremos a veros, y esta vez sin protección de esos maderos justicieros, que amenazan al currante, apalizan estudiantes, y en huelgas generales luego llevan estandartes. La desvergüenza tenía que darte, que sangre fría pa' practicar las artes que practicas tú, que no se escuche ningún, claro, ya lo que os falta, sacad la pipa, entregadme un disparo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!